Bueno, muy bien, muchísimas gracias compañeros, gracias por asistir a esta que es la 19ª excepción de la Comisión de Edilicia, Espectáculos y Festividades, colegiada con la Cienti Patrimonio. Gracias, presidente, por... No, gracias, doctor, gracias, bien. Y le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros. Este, nada más, bueno, el orden del día, Gustavo nos va a hacer el trabajo de estudiantes como secretario, ya que ve que el secretario no tuvo asesibilidad de... Bueno, muchas gracias, siendo las 15 horas y 23 minutos, voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de corum. Línea Guadalupe González González. Presente. Marilena Aleta Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Mábal González, presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Bertanela Espinosa Martínez. José Antonio Becerra González. María Concepción Franco Luzio. También, presidente. Yo creo que estoy yo también. Yo creo que estoy yo también. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Luis Anturo García Espeña. Sí. Recoberto González Gutiérrez. Muy bien, presidente, me informo que nos encontramos a 7 de los 10 interventes de ambas condiciones. Por parte, me informo. Muy bien, gracias. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, revisión de las bases a la convocatoria para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenares, Palenque y eventos masivos para la celebración de la veredad de febril 2020-2021. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, cláusula. ¿Quién está a favor de aprobar el orden del día? Para la resumir. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 3, que es la resolución de las bases a la convocatoria para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, Palenque y eventos masivos para la celebración de la veredad de febril 2020-2021. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a Manuel, como jefe de actividades, por estar en esta comisión, y a nuestro síndico, Alfredo Padilla, ya que lo invitamos porque ellos fueron los que nos apoyaron por elaborar las bases, y lo invitamos a que estuviera aquí por cualquier duda y para que nos explique algunas modificaciones que se hicieron del año pasado. Entonces, bienvenidos y darle a los aprecios. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a la comunicación, y ahora. Desde hace como unos unos meses, más o menos, la regla de la mañana, nos dio una chamba de lo normal, y nos pidió, de la mañana más atenta, que tratáramos unas bases para retener este periodo, este proceso que se está haciendo. La idea es ya, concesionar obviamente otra vez, también las fiestas, y hay que preparar un tiempo, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea, de ir revisando algunas cosas positivas que han salido, no más de este año, que ha pasado, de este año más bien, de 2019, sino años anteriores, también fuimos comparando con otros lugares, en Guascalientes, o Guanajuato, lugares donde se han realizado unos paréntesis exitosos, para ver tareas muy interesantes. Se documentara a grandes rasgos lo que es, está privada, como tal, de una modificación, las bases, y el próximo modo de publicar, la propuesta, insisto, esto es una propuesta, ustedes deben de la comisión de Hacienda, junto con, en general, las situaciones que van a terminar, ¿no? Pero sí deberá generar un algo, una base, y desde ahí ya, mejora la propuesta, o, en su momento, son unas aplicaciones que ustedes determinen, ¿no? Bien. El éxito de los palenques, en otras ciudades grandes, lo que ha sido es dejar, obviamente, más años, ¿no? Es decir, que 300 administraciones, 3, 6, 9 años, y a grandes, a más plazos, obviamente, hay más manejo de que los empresarios inviertan, ¿no? Aquí nosotros partimos de vayas necesidades. Decía número uno, necesitamos mejorar nuestras instalaciones, número uno. Número dos, necesitamos dinero. Y número tres, pues debemos que seguir con un rating de nuestras siestas, que sean acordes. La propuesta es que sea a dos años la concesión, por el matrimonio. Número uno, en la circunstancia de que a nosotros también nos dejaron limpio, en la circunstancia de la administración, nosotros dejamos, digamos, que limpio para las instalaciones que vengas, ¿no? En ese sentido, la responsabilidad, número uno. Número dos, es que, pues, ya recibiríamos, en el año, este año, recibiríamos ya la cantidad de 6 millones 50 mil pesos por los dos años, por el año 2020 y el año 2021, ¿no? Recibemos su dinero, en ese momento se traduce fiesta, pero, pero hay manejo para que la atención pública lo envíen en otras actividades, ¿no? De donde la renta es el dinero. Ok. ¿Qué es el dinero? Ok. Ese dinero sale de el año... ¿La concesión anual? La concesión anual del 2020, más la concesión 2021. Más aparte, más aparte, refresco y cerveza, va incluido el concesionario. ¿A qué voy? ¿En esos dos millones para ver esas dos cosas? Sí. A ver, ahí les va. Bueno, entonces, ¿qué vemos las tres cosas, no? Esa es una mejor instalación, necesitamos dinero, obviamente, que incrementamos las finanzas, y también hicimos unas buenas fiestas, ¿no? Ok. El éxito de otras ciudades, es, nota el hecho de que gane nada más una parte, que gane nada más el ayuntamiento. Es decir, es atractivo para los concesionarios el paquete, para que en su momento dado, o sea, haya más copiabilidad, mejoren las fiestas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y creo que yo, es un punto que tenemos que mejorar, es que nosotros concesionamos el paquete. Pero, ¿no? Tenemos dos millones de trescientos mil pesos, por lo de este año. Dos millones de trescientos cincuestras. Ok. Y luego, concesionamos la... ¿Qué es el resto? ¿Qué fue? Ciento cuarenta cincu mil pesos. Ok. Es decir, y luego además también concesionamos la nada de cerveza. En ese momento, concesionamos la ecología, pues todos les van a ganar. Todos están tratando, pues, y se hace más bien a un año, como estamos diciendo, es que las fiestas hoy entre los empresarios, ¿no? Se invierten y tienen que sacarle un provecho. Y eso hace también que la calidad de las fiestas se haga menos de lo que queremos, ¿no? Es por eso, arreglamos y multiplicamos dos años, al menos las dos opciones. Entonces, ok. Esta vez, la propuesta es que el que se lleve la acusión incluye, además de la variedad de maneje, incluye el refresco e incluye la cerveza. ¿Ese es su decisión? Y ya está aumentado lo que nosotros recibimos en este año, ya está aumentado en millones de pesos. ¿Y ahorita hacemos las cuerdas? ¿Eso es con años y yo? No, eso es de las cuerdades que estamos, desde el punto de vista, sugiriendo. Eso hace que sea más atractivo el paquete para que el funcionario tenga más rasgue, para que mejore la variedad, mejore toda esta parte. Entonces, la acusación, sería dos años para... para el suicisto, el gobierno general, dos años, la presa es que el que gane la presa o la presa física se lleva, además del preso de cerveza dentro del baleque, fuera del núcleo, dentro de y en el núcleo se lleva a esta parte, lo hacíamos de manera separada es decir, en el municipio nunca resultamos la rectoría de la parte que no venga ¿y el título de un bíl? sí, porque lo estamos cobrando por el baleque ahorita van a hacer la comparación así va a ser la comparación, así es y además, no nada más, a dos años también queremos que se recorre el baleque entonces, cada año le van a meter un millón de pesos adicionales a seis millones ¿para qué? así es, entonces como queremos dar mucho, ¿isí esto? ¿queremos? ¿de acuerdo? queremos, bueno, entonces teníamos que darle, ¿no? margen al empresario y con ese margen, ¿no? que se iba llevando, por ejemplo, el que iba a agarrar refresco el que iba a agarrar la cerveza se lo ponemos directamente a la infraestructura no sé si... un millón de pesos así es, un millón de pesos en el 2020 un millón de pesos en el 2021 ¿no? nosotros nunca perdemos al menos en el 2019 lo que se cobró fue... tú, ¿cuál es el momento? aquí está tú me lo pasaste si quieres, bueno no, si quieres pedir bueno, esa es la idea general ¿no? y también es que obviamente los vacíos en los vacíos la propuesta es que le pusieron un catalito este año que es menos de 100 pesos esto resultó viable ¿por qué? porque y lo vimos casi en algunos eventos masivos entonces la idea es los tres eventos masivos tenemos un millón porque al final la gente que quiera ir y no tenga nada de hielo por recurso tenemos los eventos diarios y así mejoramos los masivos para que le metan más más atractivo y tenga más más realidad obviamente el masivo es menos que el palete ¿no? esta parte ¿qué se tobra menos? también parte de lo atractivo es que además que la caja de sus viviendas de pesos en los dos años el 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 palete por lo menos tres veces lo usa el posicionario no es en el año es así es en el año obviamente es porque la fecha si nosotros en el gobierno principal hay una fecha que ya está señalada la preferencia es del gobierno principal si nosotros lo retamos a un tercero el que tiene el derecho de preferencia es el posicionario son como de los alicientes que atendió el posicionario el derecho al tanto el derecho al tanto así es es eso están justificados todos obviamente hay sus requisitos las mejoras están los 50 boletos al gobierno los 25 espacios en japonés está obviamente los cheques como se van a descubrir la empresa tiene que tiene que ser tiene que tener antecedentes en el año tiene que al menos mencionar en donde ha tenido ferias es decir porque ¿cómo podemos arriesgar también a que llegue cualquier empresa? que de repente sea creación nueva o que podemos en riesgo de repente estos dos años me gustaría ahora sí me he visto los números y tú lo sabías claro que sí bueno nada más para comentar esto cobramos 2 millones 350 mil pesos este año nosotros entonces lo que nosotros recibimos de la cororia de la empresa era 430 mil pesos en dinero de la corona 15 mil pesos en uniformes de la gente de comida y 100 cartones de cerveza que equivalen a 34 mil 400 esos cartones de cerveza ¿para qué son? para las comidas tanto de inauguración como la del inconsciente también se apoyaron con solos y huevos de cerveza y 25 refrigeradores son los apoyos en especie la Coca-Cola fueron 147 mil pesos en dinero y refrescos de especie para las comidas que son 26 mil 400 pesos más 300 jugos para el día del niño perdón 3000 jugos para el día del niño y nos prestan tondos y mesas y sillas para los eventos entonces en cuestión de dinero si hacemos la suma de lo que se recibió fueron 652 mil 800 pesos entonces son los 2 millones 350 mil pesos más 652 mil 800 2 millones 350 más 652 mil 800 pesos en dinero fueron 3 millones 2 mil 800 pesos por 2 por 2 años por 2 años nos da 6 millones 5 mil 600 pesos el número está a 6 millones y el hecho está a 6 millones 50 mil a mi error ok esta cantidad sí esta cantidad sería por los 2 años no hubo un incremento de los 2 millones 350 mil no hicimos ningún incremento es por eso que lo subimos a 6 millones es 50 mil son 45 mil pesos 44 mil 400 como aumento pues ¿por qué no hacemos el aumento? porque ya es una cantidad grave pues alta para quien lo vaya a ganar ¿no? creo yo ¿a los 2 años serían la misma cantidad? no, no, no esto es un pago por el resultado de los 2 años sería un pago del resultado de los 2 años y ya con eso ya se salda en los 2 años en los 2 años así es bueno pero está valorado en el mismo precio por un año y el mismo peso por otro o sea sí, pero también no hicimos el incremento pero también por eso está la propuesta si ustedes consideran o consideramos todos que es necesario hacer un aumento lo hacemos ¿por qué no se hizo la propuesta? bueno, menos elaboración porque queremos que se le meta la dana a la infraestructura son esos 2 millones de pereza para que hay de ganar ¿cuánto fue invertido o cuánto han invertido en este año? casi 2 millones casi 2 millones obviamente como la que hoy no toca lo que les toca pero a mí como científico también me toca dar todo ese seguimiento de la lógica de todo y a veces es medio complicado pelearte por pesos yo considero que se ganan varios aspectos en cuestión económica se tiene un dinero tenemos un índice para sustituir ese millón de cada año tiene un compromiso en infraestructuras grandes el empresario se atreve porque dice tenemos certidumbre para tener listas que va a significar espacios en hoteles en restaurantes o sea en general en las formas de plaza se estábable junto con yo creo que tener certidumbre pues da un margen de mayor en cuestión económica en cuestión de presencia que al final son 6 millones en cuestión de dinero pero dos en cuestión de infraestructura más con impacto operador en la sociedad claro que tendremos cada año de ganancias ¿no? 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 ¿es que si lo tienen que dar en el 2020 o tendrían que ser la mitad de la mitad? ¿no? 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 la mitad va a ser un alma de dos hijos ¿eh? ¿eh? ¿y cómo vamos a pagar el fiesta de dos hijos? ¿el 2021? si ya no tenemos dinero ¿es que si el año ya no está? ¿es que si el año ya no está? yo, yo, déjate decirle la necesidad es grande y este y a ver los que los 6 millones no los vamos a gastar y a ver en el 2021 ¿a quién le vamos a pedir? ¿no? ¿cómo va a subir? ¿no? si, si, entonces yo, para mí es amargar los dos años con la persona ¿y pago de transacción? ¿y pago de transacción? ¿y pago de transacción? ¿esa es la opción? ¿y vemos? ¿sí en el 2021 o si la vemos en la misma o un puede ser un 5% o un 10% más? es que hay que ponerlo yo te digo yo también lo pienso tal cual como lo dices tú y la otra opción es que nos paguen ahorita los 3 millones si hay algo de 2020 y que en 2021 en enero de 2021 paguen nosotros 3 millones o la otra es que paguen los 6 millones 50 millones ahorita y que en el acuerdo de ayuntamiento diga que ese dinero se queda en las artes del 21 no se queda no se queda no se queda porque tú como madre o sea yo veo la necesidad que tengo los voy a agarrar lógico el 2021 lo tienes que sacar donde sea pero si no tenemos ese dinero o sea no va a haber la 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 sensación de agarrarnos o sea viendo la necesidad lo vamos a agarrar entonces y nos vamos a ver de verdad dificultades muy fuertes para hacer la feria en el 2021 a mi vez de verdad de que no amarrémoslo amarrémoslo si se puede hacer la condición pero que el siguiente pago sea el dinero de 2021 y como se nos va de verdad se nos va de verdad si yo diría yo diría que ya tienes que dinero y te va a ganar 2 veces no es que y quieres un poquito más pero sin dinero también tienes mucha cosa y lo que todo es eso cuando tienes el recurso ya no lo puedes usar puede ser así aunque rodeados hay negras no pero no basta no bueno lo que vamos a tener igual porque tienes todo etiquetado todo está etiquetado todos llegas y yo ahí lo tengo en papel en papel no tienes pero en efectivo no lo tienes no está no es que sí va a estar en efectivo la intención es que sí es efectivo generando 10, 20, 60 pesos y aunque lo necesites para donde necesitemos para otras cosas no ahí está haz de cuenta que no está no es para precisamente que se enseñó las bases para que tuviéramos ahora ahora nosotros vamos a tener con el TDP van a tener que hacer otros gastos ¿verdad? por ejemplo pagar los juegos mecánicos ¿sí? es correcto los juegos mecánicos no te van a cobrar en 2020 lo que te roban este año ni en 2021 lo que te roban este año yo ahí diría bueno está bien que bueno que no se les aumentó porque el pasado dos años se van a ingresar millones pero por lo menos el tema inflacionario hay que hacer entonces por lo menos el tema de la inflación que regularmente te aumentan la inflación previendo que no va a costar lo mismo ok si lo que hicimos es sentarnos con las bases para que quise la discusión ¿no? si con la intención si es que es sencillo por los años 30 y 60 son con mi mamá yo le subí 45 metros o sea que el sueldo va a ser más o menos y se estaba pensado pues para que sea atractivo y no andarte y no podían tener de algo bueno bueno no la ministra nacional que le tratan de la sobre todo los recursos locales ¿y cuántos ganamos? los recursos locales son 1.00460 no es 1.00460 ya saben ¿ese año? ¿cuánto parás en el año pasado? igual manejamos el tema es ir cerrando el concesionario no solo locales por eso lo importante es ir cerrando el tema de la variedad La intención es porque empezamos en enero, normalmente, o diciembre, y ya no alcanzas a pistas. Entonces la intención de esto es que organizemos las bases, se metan en la sesión del día 5 de septiembre, el día 6 se publique, el día 11 se da la junta de la retoria, el día 16, el 17, porque aquí creo que el 16 es cuente, el día 17 se reciban las propuestas, el 18 no fallo, y el 19 la sesión del ayuntamiento ratificada, para que ellos ya empiecen a buscar los artísticos. Si lo cierras en 6 y 100, le quitas eso, porque a ti va a suceder como 20 mil personas. En el número que se está presentando, hay dos propuestas, el tema de la inflación para los que mencionan, y bien el paro diferenciado. ¿Y eso es lo que se participa de los que nosotros at Pablo 2016 se están sentando, y bien la innovación para que se puedan gargantar, yo creo que esta era, pero 되어 ADEL AUSCO-TRAB, pero como vean, la mayoría de yo luego de verdad, aquí y no tiene otro poder al que se detecta, me pongo como para la mayoría. pero para más atractivo es no es lo mismo desmontar 6 millones de dólares a desmontar 3 y el año que entra yo quería para nosotros recuperar esta inversión o sea, por eso muy bien solo que que encontremos un tipo que no nos como que el hecho de que aquí todo el mundo paga la contribución y que ya no nos salga un poco creemos que con las condiciones que estamos poniendo que el concesionario se lleve que él tenga la libertad de negociar en el sentido cual referencia que va a ser quedada con ellos la opción de que te puedas tener unas dos o tres fechas en el valente para eventos que si lo pueden pagar y además dos años vamos a segurar bueno, hay que llamar no solarnos a la que se ponga una buena empresa que no es otra cosa que no nos va a dar que no quiera o sea, si haces tardos 10 años los dos años pero la parte de la mejor si el trato de pagar los 10 millones no tengo que que estemos aquí en los antiguos que no nos ponemos nosotros a decir no todos los 6 millones y adelante no, no hay nada yo estoy aquí quiero un poquitito contigo, Presidenta, perdón ¿por qué? porque si no te pueden pagar 6 millones en la concesión no te van a poder hacer una fiesta porque la fiesta cuesta muchísimos millones no, 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 no y si no hay idea sí, pero miren creo que si estamos en una ruta lo que podríamos hacer es lo dejamos o bien los 6 millones de pesos o los 3 millones de pesos diferenciados pero eso definimos hasta la decisión de cabildo modificamos esa parte en la razón de que en la razón de que ya visten las propuestas necesarias en los 6 millones de pesos porque antes de la aprobación ya los la comisión administrativa ya necesitaban todos son los 6 millones más la media más el gasto de la fiesta no es que no lo tenga eso es un dinero que te van a dar el año que entra los puedes utilizar para hacer las fiestas cada año el año que entra ya tiene el consumimiento entonces por lo que entiendo lo que tú quieres es dejar que ¿quien gane? decida si no te da los dos años es dejarlo así en los 6 millones de pesos y yo le voy a meter una clausura que el mismo en el ayuntamiento vamos a modificar si es el pago diferenciado o el pago romper ya no es el pago turista por los empresarios oye como si porque la sesión va a ser ya después del pago entonces ya lo decidimos a ver también primero es un atractivo para el empresario claro ¿qué clase de edad es? también es que yo voy es un atractivo de la empresa si mi cereza pero para que una buena fiesta no me quiten los 8 millones de pesos ahorita dejando los 8 millones para hacer las fiestas del 20 porque serían los 3 millones si querían más aparte de dinero más aparte de dinero ¿sabes que no le compro un millón? le compro los 2 millones y ya le compro un paréntesis desde la primera para venir el cubo y nada ¿no? te comentabas que viste fiestas como León como Aguascalientes ¿cómo es en eso? a mí ya me hablamos con empresarios con empresarios de Aguascalientes ya me hablaron yo los efectivos íbamos un día te hablaron a ti que quieren venir yo les dije que yo no me encargo de la feria que hay un comité que pase ¿no me ha cargado? lo que es allá obviamente está constituido distinto y no tanto a como estamos nosotros allá por ejemplo es un patronato que lo que es lo que hacemos aquí es una vez el objetivo es un poco un poco el objetivo es un patronato que es por 10, 15 años ya tiene sus diferentes comités el que se dedica a regular el tema de la variedad de los valentes que es el grupo de Feria es el que tiene sus varios subcomités y ahí es lo que ya le asigna por 3, 4, 5, 6, 7 años a Manuel por ejemplo que realice la variedad de los clientes entonces su AMG agarra el contrato con artistas de 3 o 4 años cada año de los buenos y es menos costo y es lo que es lo que es lo que es extractivo esa es la propuesta ir con nosotros y apostarle a otro año más cosa que no hacía antes ya un año un año y siempre había pinceles este año por ejemplo si alguien tiene que decir la floja porque cada uno está cada condición que dabas de cerveza de fresco cada uno está adelante justo claro si le quito de troja también le quitan el camis porque ya va ya bien lo que te dicen es que yo he visto las dos partes hay quien dice si nomás me lo vas a dejar el año pues ahí saco la venta pero también hay quien dice ya va a subir por el siguiente año a lo mejor este se lo pongo por aquí y el otro ya no es que se me da una clara o sea es un mínimo de calidad si es porque se lo ponemos bien claro es que se me pregunta si hay algo que comporte a que realmente cubra la calidad y más porque también los cambios de administración y luego dices ah ya va esto está la clara entonces entonces se está cubriendo esa parte si si quieres que le diga en el inciso F dice manifestación por espíritu lo comprende es que decir verdad que el compromiso de contratar por lo menos cuatro artistas del primer nivel dos artistas de segundo nivel para los artistas del Palenque así como por lo menos tres artistas del punto general para la celebración de eventos masivos lo que ellos firmen obviamente es para los dos años y fijando mucho la parte de política voy a decir por el principio de cualquier cosa de cumplimiento recibimos contratos y nos vamos o validas no así es inclusive esta parte inclusive se lo puedo ver en las bases insisto la condición podría también que es importante podría parecerse como es la condición para la condición a las fiestas nosotros seguimos nosotros si hay un tercer día de entrar nosotros prestamos los marcos derechos a tres tres como máximo si llevamos la mano en el empate de una fecha de fechas y si empata la fecha si nosotros se lo retan a un empresario para que haya pagados todo el municipio que va a ingresar el dinero quien tiene la misma fecha la tiene la mano ese condicionario cuando lo retamos cuando es el municipio nosotros tenemos la mano para algún elemento de la mamá de las formas sociales lo que sea cuando es empata nosotros nos lo retamos un tercero y la misma fecha el que tiene la mano es el condicionario el que nos renta el red si quieres ver esta parte tiene en el número uno lo de las mejoras y realizar el mantenimiento de las instalaciones del palenque por una cantidad aproximada de un millón de pesos por cada año de la procesión otorgada pero aparte de eso es modificar el servicio principal para medir entradas que dan en vez de reemplazar los bancos que se han mal estado enmayar la área general del palenque para evitar caídas en la planta baja modificar las clases de ventilación por mejor mantenimiento de la zona general regolar en general área de camerinos o vecinas asegurar la detención a medida de su publicación y aquí le ponemos ya a Filipe C todos los puntos protegidos remodelar a más tardar con un millón de pesos a más tardar el 15 de marzo del 2020 so pena de incumplimiento aceptar que se genere una penalidad del 50% del valor de impuesto de la procesión así como una elección equivalente por el valor de los contratos de los artistas contratados por abrir además de eso nos va a dejar una fiesta por un millón de pesos por si algún artista o algo se cancela y generó algún pago se compró colectos y no quiere pagar lo que ustedes quieran se va a agarrar esos 100 millones de pesos a favor de un municipio ellos pagan por ejemplo el 9 8 cubrir los gastos de mantenimiento generados sobre las unas instalaciones del panel que durante un periodo contemplado para la feria en fin de poder ser los limpias en buen estado y por imágenes entrega 9 contratar por su cuenta y costo de ello los servicios de los robados públicos y al público y los demás necesarios para su óptimo desarrollo en los servicios programados 10 tramitar y cubrir todos los derechos y gastos correspondientes a premios y licencias en estados federales va incluido ahí también otro cláusulo que se repite este año del casino si ellos lo quieren adelante si no lo quieren nosotros podemos agarrarlo pero fuera de las instalaciones y lo podemos también condicionar 11 rentar los módulos de baños móviles necesarios para eventos masivos toda vez que los baños fijos las instalaciones del núcleo del feria son insuficientes ellos tienen que arreglarlos los baños si tienen un puerto si están los puertos si están los puertos 13 respetar los 25 razones de estacionamiento de promedio municipal que determinen para uso exclusivo de seguridad pública petición civil servicios municipales y administrativos 14 es importante también la concesión permitirá el uso de las instalaciones y sus respectivos permisos municipales en todo el año con un máximo de 13 eventos anuales diferentes a los de la fiesta de la familia con su mantenimiento debido cabe señalar que el municipio pueda disponer de los bienes programas el municipio pueda disponer del espacio concesionado previa notificación hay que decirles 30 días antes a la concesión en caso de que empate las fechas con algún evento la situación agitada por parte del gobierno municipal será quien tendrá la preferencia y para el caso del municipio cuando presentemos el 9 o el 3 no siendo este concesionario quien tendrá preferencia al uso de instalaciones será el 9 es decir el concesionario que platicamos el concesionario será el único y responsable autorizado para la distribución de los productos de cerveza y refresco dentro de las instalaciones del complejo de la feria así como del palento para ello podrá realizar los convenios de exclusividad una vez que convenga dando viso a los municipios de las redes antes y se nos va a avisar de quienes son los que se van a quedar con eso además vamos a tener los ingresos de los de los que quieran si las tequileras se les cobran este año les cobramos 120 mil pesos y al personal de los que cobramos ¿se cobran los clientes ¿se cobran los clientes de los que les cobran? de acuerdo más todavía faltan las tequileras la paz bueno todo el tema para los ingresos funcionadores yo tengo una duda también una cuestión de las margas pues repasar esa que sea es un cambio de los palentos que es muy bueno y ¿se puede manejar la marga que condiciona el palentos es el el biológico para iniciar la posición va en luego el refresco y la sensación dentro y fuera lo que pasa es que me comentaba Manuel que otra opción pudiera ser que solamente sea lo que es dentro del palentos y lo de afuera volverlo a manejar en el auditorio como para tener como más tan fascinadores teniendo que el año pasado el problema fue aquí el palentos se les da un poquito lo que le daban las marcas que le daban las empresas quieras pero ya no podemos cobrar lo que estamos cobrando es que ya se cobramos a los clientes y ya se iba a la clima o damos concesiones para que sea atractivo para todas las partes entonces la construcción es la distribución porque pasa también en varias ferias cuando una empresa tiene una distribución a veces pones otro precio y al venderle afuera a los negocios pequeños les afecta mucho igual hay un precio ¿comercial? sí por comercio además también la persona que se convale que se quede con la construcción va a apoyar a la comida y del hipocentro porque eso lo hacía la cerveza y el refresco que nosotros concesionamos pues si ahora se hizo ya con la procesión pues ya también se hagan reforzados eso la parte de los todos que prestaban también aquí está también se hace si y se cubrir con refresco se reza todo y mobiliario para los eventos comida y por si pues igual y dicen todos entonces nada más es al momento de hacer el contrato ¿tienes algún número? 30 30 todos para 30 para requerimientos de apoyo que usted te refiere así que ellos son los que 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 pues es eso es eso la apuesta como ustedes como ven las fechas las platico para ver qué opinan ustedes la intención es autorizar las bases subirlas a la siguiente sesión que es el 5 de septiembre y después el día 11 de septiembre hacer una junta declaratoria y el día 16 17 perdón de septiembre recibir las las propuestas las trabajamos en la comisión aquí se toma la decisión damos el fallo el día 18 y el día 19 lo meteríamos a sesión de ayuntamiento para para decir quién fue el ganador que en tiempos no alcanzaríamos a meterlo con un punto ordinario por los tiempos pero si nos esperamos a meterlo ordinario tendría que ser hasta la sesión de octubre y se nos va a 20 días entonces no sé si estemos de acuerdo y que se sabe desde ahorita que tendría que va a entrar el punto barrio el 19 de septiembre si vamos con los tiempos como estamos ahorita si nada más para que porque a veces si nos hubo pues meter su teléfono en un punto barrio si para no ir nosotros 15 días por las fechas y si nos va a dar desde las bases desde aquí ya no se ha justificado exactamente la entrega de propuestas pues verán lo manejas así con la carqueta ¿verdad? si lo entregamos con la carqueta carqueta de argollas porque es bien complicado hoja y se te perdió y te fue y aquí y ya te lo realizaste entonces se pidió la carqueta con argollas dentro de un sol así de manera todo lo manejamos con horarios de las 12 del día para darles tiempo de moverse la gente que viene de fuera porque yo decía han venido muchos de fuera han venido ya empresarios para el hogar de cómo se conoce o cómo se entera ya han presidido el día uno entonces digo por dar tiempos 12 del día creo que es una buena y luego lo de la fianza se pide una fianza de un millón de pesos por la que se apara y garantiza el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato de la procesión ¿quieren darle la revisada un ratito y después continuamos o quieren que pensamos así? que eso va a quedar previo previo 19 19 lo de la fianza y lo dejamos en 6 millones y 50 mil por lo que estamos en 6 millones y 100 mil por el tema de la educación pues es que sí ya no vas a poder aumentar los demás los millones y 100 mil y así ellos no se puede negar que a veces la disposición pública y por lo que se pide los 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 que se pide ¿qué más? sería la justificación las bases la vigencia total el requisito sería una termina que cada vez que siguen en el 2021 que cumplió la fe de 50 años ¿comprimos 50 años? 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 ¿con qué se pide? ya tienen que estar aquí ya tienen que estar aquí entonces hay que crear un punto que sea ¿comprimos 50 años? aquí está un archivo ¿qué creen? partamos ahora podemos que se salgan las bases el difícil que se volviera que salgan las bases que si no se lo vas a ver antes ¿qué está? ahí puede ser un parámetro en cuanto a la decisión de cuál empresa se queda presentar la propuesta de un evento para el 50 aniversario entonces porque aquí está el dinero y dicen y mi propuesta, ahora sí, puede ser un punto de desempate porque realmente, oye, todos presentaron un punto de desempate y el plus es que el evento te muestra para el 50 aniversario para el 50 aniversario y nosotros ponemos la cantidad y nosotros ponemos la cantidad entonces, a ver, es el punto de desempate y nos quitamos de esto porque al final todos dicen y ese es el plus que nos da yo creo que este año y la primera eran mentiras todos veían los mismos artistas todos veían la mitad de la mitad la mitad, la mitad, la mitad la mitad, la mitad, la mitad y para la hora de no hablar no, pues no pueden venir por esto no, pues no pueden venir por esto no, pues no pueden venir por esto este año nos comien poco de tiempo entonces, ¿lo manejamos así? no, ¿lo manejamos así? otro punto que diría presentar una propuesta especial para el 50 aniversario del 50 aniversario y este se considera como un punto para la decisión en el ordenamiento o sea, para reales es que también es como parte de la convocatoria en el sentido de la decisión no más si quieren o no quieren pero si alguien no la presenta pues ya no la presenta pues ya no la presenta claro muy bien muy bien referente al certamen este no tiene nada que ver el certamen con el tema de la cervecera y la registra no eso es totalmente aparte siempre se hace o con que es otro tema que habrá que si no lo retires si, de hecho creo que hay unas propuestas ahí para o concesionar el certamen o dar un giro para hacerlo distinto entonces ese también se va a ver igual en festividades pero más o menos y se puede porque ahorita la posesión de las tequileras fue por tres años ¿eh? si de que ahora las cuatro tequileras quedan ellos tienen igual dos bares y las tequileras quedan igual por tres años el año pasado o digo bueno que este año se metió el certamen a los mismos tequileros pero no está en el contrato o sea se les invitó y ellos le hicieron si queremos podemos meter a otros en el certamen no hay problema siempre lo hemos manejado distinto ¿alguna pregunta? propuesta sugerencia eso también se va a leer o sea si nosotros queremos a alguien podemos poner aquí en las bases queremos si eres bailarista pues el pañecos dentro de esa área pero cuidado lo he visto yo sigue difícil porque no sabemos los costos si si sabe el paño si es tiempo los artistas o sea también eso es un cañón mira también lo que los palenques siempre reivindan por ejemplo cuando decían que Cristiano Dari y este Verlán García van a tocar puntos la mayoría de la gente es que no que no pero al final de cuentas para los que más llenar y pues prácticamente la gente se nos conoce pero es lo que está vendiendo entonces el palenqueiro no hable de traerme algo grande porque con el sistema que me cobró en un millón doscientos voy a llenar y le voy a sacar siete millones pero yo a otro le voy a invertir y voy a sacar menos dinero entonces ¿es de acuerdo a lo que está pegando en el momento? yo creo que el más importante es que se le gane el tiempo para organizar y poder contratar en una cartelera lo que sí puede hacer es les vamos obligando cuatro de primer nivel y dos de segundo nivel ahí le podemos poner de repente los géneros ¿quién te está diciendo quién es el segundo primero y el segundo del primer nivel? eso es un mercado ¿no? lo que realmente ya sí eso es el segundo el segundo el segundo es para los que más de primer nivel y para el para que salgan o sí o sea es lo que me gusta sí para que no más ¿cuál que es? los que vienen al palete para que no son a lo que dice la cosita es correcto para que los que vienen al palete no son ni de primer o ni de segundo ni de tercer nivel para mí para que no te guste cada quien dice que me ven cuestiones de gusto musical pero yo yo pienso yo casi tú hicimos otra vez vamos a ver ya que en la junta aclaratoria supongo yo que salen esos temas ¿no? sí a ver para ti ¿cuáles son los partidos de primer nivel? ah pues es el de profesor de psicólogos así es así es así es así es marco Antonio al buqui Alejandro Fernández siempre adentro el palito Fernández no lo sería de verdad el palito Fernández no lo sería aunque sea primero el palito Fernández es lo máximo sí claro no para ti yo fui a ver yo fui a ver el palito Fernández el palito Fernández la gloria de tren la gloria de tren es un tío espectacular sí el tren con el juri pero para hacer tan pero la juri la gloria de tren es un tío ¿Qué es lo que te gusta de la ciudad? ¿Dónde está el mismo lugar donde dice Emanuel? ¿No? Exacto. ¿No? 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 ¿Van a charlar? Sí, sí, sí. ¿Van a charlar? Sí. ¿Y el ocho? Sí. Ah, y de recorrer... Uno de los muchachos, no sé si lo pusieron en la otra étnica... ¿Y el otro hombre? ¿No? ¿Con metrano es dibujarse? ¿Pero son su張os? Yo desde... ¿Hay que tener un parco, ¿no? a ver la onda en cada pero ya veo la ok, entonces el dictamen aquí me hicieron la misma propuesta de dictamen nada más vamos a las modificaciones yo creo que el dictamen no tendrá la complicación a menos de que lo son todos los cambios y ya lo presentamos aquí está la propuesta de dictamen a ver, único se autoriza lanzar algo como cataria en los términos propuestos a través de la página oficial de este gobierno municipal mejor el objeto de que nos interesamos en la construcción de los pasos municipales que se encuentran en el interior del parque en el escenario de la ley que lleve el matrimonio, dentro del marco de la feria entre papil 2020 2021, recente sus propuestas de profundidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva la cual se anexa al recente dictamen aquí nos se describen en la convocatoria respectiva con sus cambios respectivos no, o sea, dejamos igual igual y que nos hagan llegar a tomar una sindicatura en la convocatoria la realizamos y ya lo analizamos van a hablar de lo que platicamos aquí y demás es el tema de si quieres lo que se va a cambiar lo que yo tengo para los cambios es aumentarle 50 mil pesos más a la costa quedaría 100 millones de 100 es 30 tornos más a la institución del comité de feria es la versión de los pagos despedidos lo vamos a mandar hasta el 18 hasta cuando se defina ¿quién es? el 18 de fallo ¿por qué? porque ya que la gente está para todos ustedes que vayan a estar que pregunten a ver tienes conveniente porque sea te pagues el último todo o te lo pagues te mantela y ya ustedes el que vaya a ver la net ¿ya lo notaste ahí? ¿estamos? sí damos de puestas 3 y alisar el punto porque el presidente tiene una propuesta especial para el segundo ¿cuál? 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 ¿25 ¿cuál? 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 de acuerdo a proyectos que se tengan en un plan y eso para en este caso porque siempre es el mismo problema de que el malinquiera tiene a veces llega más siempre de la que él tiene que entrar y eso no es problema en el último de este corte es problema yo creo que aquí aquí el tiempo nos va a permitir hacer unas cosas tanto primero para ese ordenador que es un millón y está pues una operativa o sea deberá de ser firmada todas las distancias en unidad está donde es donde está va a ser y ahí es donde se hace una cuestión de cajones y demás pero al tener el espacio de tiempo permito que en septiembre ya sabes un mes no sé entonces ¿cuál es el proyecto de modificación? porque también no vamos a decir tú modificas lo que quieras o sea tiene que llevar proyectos casamente del medio de millón por los dos millones que alcanza y se dice como una parte del ingreso posterior estacionamientos más lo que vaya a ser pero sí tiene para que ustedes como investigar también para presionar el proyecto soy un proyecto con eso con ese proyecto para financiar el proyecto igual y eso lo podemos manejar ya con quien gane o hacer un contrato o por lo menos un convenio donde ya tú has perdido un trabajo no sé sí de hecho para para el tema del millón de pesos tiene que ser un convenio para el proyecto que existe bien el tratado sí ok perfecto perfecto pues ahora sí si en este de acuerdo reutilizar las bases actuales como las presentamos y con las modificaciones que acabamos de nombrar ahorita cuatro modificaciones que se va a ver la misma perfecto perfecto nos vamos al punto número cuatro que serían puntos varios no es nada más comentarles la feria de septiembre la feria de patrón empieza en el día 12 el día 12 de septiembre termina en el día 16 y vamos a abrir el número de feria de jueves al lunes del 12 al 16 y el centro de la ciudad del 8 al 16 al 16 nada más para que se hubieran enterado y el 20 de septiembre la segunda es el 16 aniversario el 16 también 50 al 36 50 al 16 vamos a tener un pastel de 40 ah vamos a tener un pastel de 40 por ahí me comentaba el otro día que lo querían hacer en el auditorio pues lo dice que mi padre está pasando o duro del área o la clase lo tiene que ser algo por ese lado o por eso o sea no va a tener su cemento porque no se sabe de manera de manera que no lo sabías que no lo sabías pues que es una tradición que se hagan porque la gente no va a ser para hacer el aniversario y que ya les subo el aniversario ¿La sala de la casa? ¿La sala de la casa? ¿La sala de la casa? No, la sala de la casa. ¿La sala de la casa? Sí. Además la persona que la dona también quiere en el centro de la casa. Dicimos el año pasado aquí en el portal. Fue completamente todo el portal de la casa. Y va a donarla para indicar la casa. En el último. A partir de las seis de la tarde y aceptaron las personas de los juegos. Vamos a borrar con los juegos. No tan grande como era él. Pero va a ser un gran inicio. Si se sale de uso y no quiero ver que se quede un portal. Muy bien. Esa es la idea. Ellos van a cantar de bandas y montellos. Y nosotros como en este evento vamos a poner un escenario y la música. Pasamos al punto número cinco que se ve actualizando. ¿Quién quiere ayudarle a usted presidente? ¿Cuánto lo dice? Bueno, señora 427 del día viernes 16 de agosto. Se da por clausurada la sesión número 19 de la Asociación Edilice de espectáculos y festividades éticas colegiada con la sienda y patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.